No debemos de pensar que ahora es diferente A mí momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Más la lógica del mundo nos ha dividido Y al futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las meletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente A mí momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y al futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das amor 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 Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Dejos que no volverán Flotando entre rechazos El mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Separarse de la especie por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Siempre soñé con tener angina en mi cama Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana Quise tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas Dreams, little dreams, pequeños sueños Dreams, little dreams, pequeños sueños Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré en los ojos cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas Dreams, little dreams, pequeños sueños Dreams, little dreams, pequeños sueños El sol, solos sueños, solos, 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 lube El sol, solos sueños y el sol, son los sueños Sueños hechos humos que a la noche bailan sobre el cielo de la ciudad Sueños que te ayudan a empezar el día Sueños que iluminan como soles que te pueden quemar Cada loco con su sueño, cada perro con su dueño Yo no quiero tener miedo, yo solo quiero soñar Sueños que te ayudan a empezar el día Sueños que te ayudan a empezar el día Estoy buscando una palabra, busco un nombre a través del tiempo Cruzco una amplia que me amarre, que me tenga y me deje quieto Siempre vi como un extraño que cuando pasa va dando miedo Pidiendo al sol que me responda esta pregunta que vengo haciendo Que me conteste lo que yo quiero, saber quién soy Será que soy un fantasma, solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas de toda la eternidad Y será por eso mi vida, que estás triste y te veo perdida Y cuando quiero abrazarte, solo te puedo picar Estoy buscando un camino que me muestre que estoy volviendo Busco un cuerpo que descanse y que guarde este sentimiento También le pregunté a la luz También le pregunté a la luz si sabe quién guarda este secreto Y a las estrellas que respondan esta pregunta que vengo haciendo Que me conteste lo que yo quiero, saber quién soy Será que soy un fantasma, solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas de toda la eternidad Será por eso mi vida, que estás triste y te veo perdida Y cuando quiero abrazarte, solo te puedo tratar Ciencias de la luz Lo que tienes es Dios Ciencias de la luz Será por eso mi vida, que soy un alma perdida Esperando volver a casa, que a tu lado descansar Esperando volver a casa, que se encuentran en los que se encuentran Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado Yo no reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar A ver usted Mejor abrí los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Quiero escucharlos cantar mucho más fuerte El mundo que tiene la cabeza abierta El mundo que tiene la cabeza Mejor abrí los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está lenta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de recuerdo ¿Para qué? Para no volver Para no volver Para no volver A caer ¿Para qué? ¿Para qué? Lucy Un aplauso fuerte a Tours De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón cristaleta y el tuyo también Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A fuerte A caer A ver ustedes Para no volver Para no volver Para no volver A caer A ver A ver las palmas Todos arriba A ver A ver A ver Y ya me estoy agotando Tengo tanto que a mi cara Hace dos horas que ando Detrás de un poco de ellas Sigo dando vueltas Sigo dando vueltas solo Y me digo Otra no hay Y ya me estoy agotando Parezco un alienado Nena Que no sabe Dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo Y el pedazo no está A veces es ponerse un disfraz Como resignarse a no creer Con la mente atada A que nada va a cambiar A veces es no ver Ni escuchar Como para no enloquecer En la oscuridad misma El cuarto en soledad El cuarto en soledad Y veo enfrente un abismo Un pozo del tiempo Una copa extraña Sé que ahora voy a beberla Entrará en su efecto Que siempre me engaña Pero el sol es solo una llama La tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman A veces un impulso inicial Provoca la inercia Y va a romper Con la movilidad misma Cualquier acto de fe Puedo ser mejor Más eficaz Decidido como lo fui ayer Para ir a buscarte Y dar una vuelta Y dar una vuelta más Es creer de un final Bien preciso Con fecha y hora Lugar y circunstancia Darse el lujo De los inmortales Que al paso del tiempo No dan importancia Pero el sol Es solo una llama La tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Solo aquí Sentado sin saber Qué hacer Si sé que tú estás Con él Y no te deshazas Por mí Puedo tener palabras Que decir Tal vez Un beso para darte a ti Y el sueño que yo Comoré Y en la mañana espero Un corazón sincero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido Por qué Es difícil olvidarte Si tú estás A ver Y no te deshazas Y no te deshazas Y no te deshazas Y no te deshazas Por qué Y no te deshazas Puedo tener palabras Que decir Tal vez Y un beso para darte a ti Y en la mañana espero un corazón sincero Que solo no está libertad Yo solo quiero olvidar Que hay que sufrir por ti Es difícil olvidarte Si ya estás aquí Yo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si ya estás aquí Lo que he sufrido por ti Pero un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si ya estás aquí Yo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si ya estás Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estamos aquí Tú estás ahí Tú estás aquí Buen día, problemas que me van a separar del mundo Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Desayunar violas cuando viene el clarión del día El tiempo viene envuelto en plástico final Espero poder soportar con dignidad el día Buen día, nariz, estancada de coro de español Buen día, que te lo digo, no me son Extraño todo el tiempo, te un acto divino Miro tranquilamente las luces de la mañana Voy a darte cuenta que voy a naufragarme Y perdí de vivir mis horarios imposibles El tiempo viene envuelto en plástico final Tomarme con calma lo que haga falta tomarme Aunque me crea que me he reventado Y hoy está Voy a vivir como quiera el resto del día Extraño todo el tiempo, te un acto divino Y hoy está Y hoy está Y hoy está Y hoy está Buen día, buen día, buen día Y hoy está Buen día, buen día, buen día Buen día, ser el único habitante del planeta Buen día, que adiós para siempre intentar ser distinto El viento viene envuelto en plástico fino Buen día y voy a seguir escribiendo canciones Buen día, primeras luces del día celeste El cielo de la mañana cuando recolvió El tiempo viene envuelto en plástico fino Bien envuelto en plástico fino Es el viento que viene envuelto en plástico fino En un país de mudos se escucha un gran silencio No se percibe que algo va a pasar Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro Que derramaba sobre la ciudad Adrenalina desalmada abre grietas hondas Nada recicla esta contención El choque no se puede evitar Está tan contenido que se hace invisible Y es lava hirviendo abajo de tu hogar Jadea de alegría apenas huele sangre Y no se conforma con la cocina Muy lejos del mar Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello que no te deja dormir Hambre de perro fiero Oliendo tu dulzura Y cuando está caliente Muerde la yugula Mata porque quiere morir Pero no sabe cómo No quiere ser feliz Ni quiere descansar Mira a dónde dejas la basura El amor explota Nadie está a salvo de la locura Perro amor te explota Muy lejos del mar Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello que no te deja dormir Perro caliente no deja nada El amor explota Perro con hambre Perro con bolas El amor explota El amor al lado que mete bala El amor explota Un amor perro no se controla El amor explota Puerte, fuerte, fuerte Muerte en la yugula Perro que ladra no muerde Pero muerde Si no lo deja nunca dará Mata Mata Por el que quiere morir Perro amor Explota, 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 explota El amor explota Pensé que podía quedar Sin ti y no puedo Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocías todo Y conmigo aprendí que al amor No importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros No existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Oh no Todo amor que ya esperé De la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú Estabas aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer felices No te apartes de mí Oh no Oh no No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo De las cosas bonitas Tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Oh no Todo amor que ya esperé De la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú Estabas aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer felices No te apartes de mí Oh no Oh no Todo amor que ya esperé De la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú Y resulta que tú No estás aquí Y resulta que tú Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer felices No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Oh no No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no No te apartes de mí Gracias, Argentina. Comunicación sin emoción, una voz sin off, con expresión, deforme. Busco algo que me saque este mareo, busco calor en esta imagen de video, y no siento nada, nada, oh, 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 nada personal, oh, 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 nada. Ella no puede pensar esta burla, de tanto simular cayó la unidad. Busco entender algún mensaje entre líneas, busco algo que sacura mi cabeza. No siento nada, nada, oh, 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 nada personal, oh, 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 nada personal. Hey! 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 Sinceramente, sería tan bueno tocarte Nena, pero te juro que tu cuerpo es el látex Y no siento nada, nada, oh 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 Nada personal, oh 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 Nada, oh 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 Nada personal Nada, oh 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 Nada personal Oh 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 Nada, oh 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 Nada personal Nada especial Oh 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 Nada, oh 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 Nada personal ¡Gracias por ver el video! ¡Nada personal, nada especial! ¡Gracias por ver el video! 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 Nena no te peines en la cama, yo y los viajantes se van a atrasar No te peines en mi Hoy te busqué en la rima que duermé con todas las palabras Si algo callé es porque entendí todo menos la distancia Desordené a todos tuyos para hacer que aparezca Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo estás ya mi alma Ya estás aquí y el pasón que dimos es causa y es efecto Cruza el amor, que yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha creado entre los dos 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 El encantamiento de un amor en sacrificio de mis madres, los amados me echaron Los dominos de Dios, salvo que Cristo siga en la cruz La columna de la catedral y la tribuna, grita con el lunes por la capital Yo, 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 yo La instruction de un amor en sacrificio de mis madres, los amados me echaron El encantamiento de un amor en sacrificio de mis madres, los amados me echaron de dolor, ellas cocinaban el arroz y levantaban sus principios de su vida emperador, al fin todo sucedió, solo que el tiempo no los esperó, la melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón, yo lo vi en día, yo lo canso el ritmo, ser proyecta la vida, ya que el tiempo no los esperamos, nada es de vida, nada es de vida, ser proyecta la vida, ya que el tiempo no los esperamos, yo lo canso el ritmo, del ayer, yo te conozco de antes, cuando me fui no me alijé, llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino andante, llevo tus marcas en mi piel, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Chau Buenos Aires, que linda que sos, te quiero presentar a mis muchachas, de Barranquilla, de Abdel Real en la voz, de la cabellera de Alba, el coro, María Montiano en el barco, de la capital federal, Juan Absatz, en voz, grado, y guitarra, de la ciudad de Santa Fe, en la batería, nuestro lindito, Balder. De los santos lugares, la tierra, que vio nacer a sábado, criado, guagua, y leche, piso y feche. De la ciudad de Rosario, el maestro, riquísimo, Olivero. Gracias Celeste, gracias Fabi, gracias Charlie, gracias Luis, gracias Mercedes, gracias por acompañarnos en todo este tiempo precioso que hoy encarnó aquí en esta noche maravillosa. Las cosas siguen latiendo y siguen vivas. Lóquen, gracias por acompañarnos en esta noche, las personas que no se sientan en esta noche maravillosa. ¡Tú, dicas, tu vayas, tu vayas, tu visita, tu vayas, tu vayas, tu vayas, tu vayas, tu vayas, tu vayas. Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placard, en el cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me dudas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz y me pidas perdón Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves tus puñales por la espalda En profundo, me mueve bien, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor, donde estaban, quedaron 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 Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca Entonces navegarse en la nada, vivir atormentado del sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente, en todas las materias del mercado Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu iPad, el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser de humano No es bueno nunca hacerse de enemigos, que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra, y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado, de piros, cañalegui, maravillas Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días, me hicieron este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que paso una brisa La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa Del chico que jugaba a la pelota, del 4-9-5-8-5 Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos Me gusta estar al lado del camino, al lado del camino Me gusta estar al lado del camino, al lado del camino Es más entretenido y más barato, al lado del camino Es más entretenido y más barato, al lado del camino Al lado del camino Me gusta estar al lado del camino, me gusta estar al lado del camino Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo ya hacer? Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe que es Me quiero llorar y me enfruta que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Me lo recuerda, no es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejor encerrás, pero cariño sincero jamás Te vas, amor, si así lo quieres, así que cambiarás Con la aventura que tú sabrás, se va a ficar, se nunca estarás Me quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, no es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejor encerrás, pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Con la aventura que tú darás, se va a ficar y nunca estarás A ver, me lo recuerda 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 De eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Ven a tu casa y nunca saldrás No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado extraña Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy Con la luz del sol Con la luz del sol Me verás caer Me verás caer Entre entre buenos aires Se ve tan susceptible Ese destino de la luz Ese destino de furia es Lo que en sus claras persiste A ver, la vez No, 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 no No, 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 no Esta noche Esta noche Esta noche Son patrones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir Y ya no me voy porque nada me tocó y no hay nadie dentro de mí No tenía nadie desde esta tarde, cuando mi cabezas explotó Y ya no me voy porque nada me tocó y no hay nadie dentro de mí Ahora que floto y no siento lo que entorno y la gente no me ve pasar Voy a aprovechar para ir a buscarte y comparte un combusto por acá Algunas mañanas pasa mi abuela llorando y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo del marido de porcha que me juega la crece y no le puedo ganar Y trae para adelante con el pibela a la vuelta al que a la tarde te vas a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vamos para allá Y me muero, me lloro, me lloro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No es controlado Yo no te quiero perder, no No me conformo con verte en amor Solo una vez al mes y dice que Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega la noche... ¡Rock and rock! ¡Oh, oh, oh! Y cuando llega la noche es que me late el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Y cuando llega la noche... ¡Oh, oh, oh! Y dice... Y cuando llega la noche es que me late el corazón ¡Oh, oh, oh! Y cuando llega la noche... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y cuando llega la noche... ¡Oh, oh, oh! Y cuando llega la noche... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí donde no estás... ¡Oh, oh! Los celos... ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh, oh! Y otra cosa no puedo hacer... Si me olvido moriré... Y otro crimen quedará... Otro crimen quedará... Sin resolver... ¡Oh, oh, oh! Uhhh... Un versito... ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez estén la noche! Y ahora llegó la noche... Cuánto falta, no lo sé Si es muy tarde, no lo sé Sin olvido, moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 Evitar, resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas Y saber que la incidencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Dame tu droga Y pensar En el Pero al fin Pero al fin Te seguí Por un laberinto De espejos rotos Y aparecí Y aparecí en un barrio Y aparecí en un barrio Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más 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 Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Dame tu droga Dame tu droga Más Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más 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 Dame un poco más Transmube Más Dameaco Mar arriba Más Créga Más tycznie Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, más, quiero intoxicarme en vos. Hoy, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones, dame tu droga. Cuando te conocí, ya no salías con el primero que te había abandonado, no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí, ya no salías con aquel chico casado, que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía, eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones, y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual, y en el fondo está no me dio dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Y en el fondo está no me dio dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo está no me dio dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de camillón. Sin perder la sombrilla. Sin perder la sombrilla. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video